Tocó un cerebro que depende de su corazón ¿A qué irás a escuchar hoy? No importa si los muertos que se meten en mi mente Ya no los quiero escuchar más Y tus ojos que rotan en mi cabeza Ya no quiero soportar Cuán lejos estamos de los dos Ya me quiero ir Aunque encuentre lo que busco No va a ser igual Sé que nunca vas a estar Solo quiero que mi mente pueda descansar Porque ya no doy más acá Y tus ojos que rotan en mi cabeza Ya no quiero soportar Cuán lejos estamos de los dos Ya me quiero ir No va a ser igual No va a ser igual Y tus ojos que rotan en mi cabeza Y tus ojos que rotan en mi cabeza Ya no quiero soportar Cuán lejos estamos de los dos Ya no quiero soportar 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 Ya no quiero soportar